Música Pues muchas gracias, muchas gracias a Leticia y a Ushua por invitarme a hablar sobre el bullying A ver, es muy importante que vosotras estéis aquí porque es un tema, bueno, si estáis es porque ya sabéis que es importante ellas también lo consideran así y de hecho está muy vinculado a las emociones porque la conducta del agresor, digamos, la conducta agresiva que genera un niño cuando es reiterada ya hablamos de que es un caso de bullying pues también es debida a una mala gestión emocional normalmente el niño agresor, el niño que agrede, que tiene una conducta agresiva es porque no gestiona bien su miedo, su inseguridad, su rabia en la mayoría de casos, a no ser que sea un psicópata a no ser que sea un psicópata, pero ya es una cuestión ya de una enfermedad es una enfermedad, entonces hay que tratarlo desde otra perspectiva no desde la perspectiva de una maestra de escuela, de un compañero es una enfermedad, pero normalmente es una mala gestión emocional llevada a extremos que se siente él apoyado por un grupo de tres o cuatro y complican la vida a una persona, a otro niño a veces vamos a hablar de los distintos tipos que hay y vamos a intentar explicar un poco qué se entiende por acoso escolar qué se entiende por bullying a ver, también es cierto que cuando hablamos de bullying hablamos de bullying porque es una palabra corta, rápida y enseguida parece que todo el mundo la entendamos pero yo no solo me voy a referir a un bullying duro sino también al hecho de que en cada clase yo creo que esto es universal hay dos o tres niños que sufren ¿sufren bullying? No no sufren bullying, sufren tienen miedo de ir a clase no están a gusto ¿de acuerdo? ¿bullying? No pero también esto va hacia me refiero que quizás es más mayoritario el caso de dos o tres niños que sufren en clase que no que no un caso de bullying muy categorizado no es tan habitual ¿no? hay 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 ¿por qué? porque ahora yo he puesto unos datos pero este problema es un problema importante porque es el problema que más afecta negativamente al desarrollo al rendimiento académico y al desarrollo socio-afectivo y a la socialización de los niños es un problema grave grave un niño que está en clase y sufre incluso a veces no crecen físicamente no crecen no ese año no crecen los dos tres, cuatro, cinco centímetros que deberían crecer no aumentan de peso que luego lo recuperan si solucionan el problema pero incluso impide el crecimiento físico ya el social pues el rendimiento académico claro un niño que tiene miedo puede aprender un niño que tiene miedo bueno ya esto yo creo que ya lo sabéis Leticia lo ha dejado muy claro creo que lo ha explicado muy bien lo que es la conciencia emocional aceptar las emociones saber gestionarlas que las emociones están detrás de todo que son la clave que somos un poco analfabetos emocionales porque nos hemos focalizado siempre en la conducta la conducta que genera estas emociones esto es así esto es así culpables, no culpables no nos lo habían enseñado antes claro a mí me lo hubieran enseñado en P3 y no a los 50 años hubiera sido diferente claro ahora a los 50 años me dice Leticia hombre Gema es que tienes que ser consciente de lo que sientes dejarlo vivir expresarlo bien y le digo yo te quiero mucho sí esto no me lo podías decir 50 años antes claro porque ahora yo tengo 50 años de vicios y ya se entiende cognitivamente todo lo que explica Leticia ya se entiende todos saldremos de aquí diciendo hombre Leticia es que lo ha explicado es que menos mal que lo ha dicho alguien tenía que decirlo lo ha dicho muy bien está bien menos mal que en Pamplona tienen a Leticia Navarra sabe lo que hay está bien sí y saldremos de aquí todos diciendo bueno esto es y ahora dice bueno pues practiquenlo esta noche ah esto 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 es diferente dice porque yo 50 años lo he hecho diferente ahora claro de un día para otro pues sí este es el problema no hay otro no hay otro no hay otro esto se enseña en P3 y cuando ellos tengan 23 años ya lo harán mejor como padres y ya habrá un cambio no en todas partes aquí en Navarra sí porque están ellas no en todas partes no pero esto es así no en todas partes es así es que es así esto es entenderlo o no entenderlo no sé si me explico quien lo entiende es la clave de todo difícil sí pero hay gente que ni lo sabe pero es que es que hay gente bueno un señor me decía a mí me dice un señor 55 años un poco mayor que yo me dice usted lleva 30 minutos hablando de emociones y que es una emoción me dice claro no no pues yo ya lo pensé pensé no no claro yo pensé pues este señor tiene razón claro que es una emoción pues es una pregunta que es así claro sí es así claro claro pues y yo le decía bueno pues una emoción pues es la rabia el miedo y dice ah hombre dice bueno vale 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 me refiero que cuando ya sí que explicas pues ya se entiende pero es un tema este es un tema es es hablando de bullying estos son los datos que tenemos del año 2009 con una población muy grande muy grande 202.000 de 40 países ¿sí? quizás es los datos más grandes que tenemos más recientes más con más población y así resumiendo resumiendo es que pues sí cerca de de un 12 13 por ciento de personas sufren bullying ¿de acuerdo? ¿sí? pero luego también pues están unos 10 por ciento que reconoce ser agresores ¿sí? luego un porcentaje que pueden ser incluso agresores y víctimas que lo veremos ahora un poco más adelante ¿sí? pero a mí me gusta también enseñar esta transparencia porque estos datos son así esto es lo que en este rosa ¿no? este color ¿qué color es? rosa 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 lila ¿no? violeta ¿no? y el otro azul marino este sí ya es más seguro ¿eh? bueno estos dos estos dos son lo que afirman la víctima y el agresor pero el de que está en rojo que también se ve claro el que está en rojo es lo que afirman los testigos los espectadores los observadores de los tres ¿cuál pensáis que es el más fidel a la realidad? fiel a la realidad el rojo ¿eh? me refiero que estos datos me parecen bien porque me parecen bien digamos que es lo que contestan las personas a las cuales preguntan ¿no? me parece bien porque claro doscientos dos mil encuestados y cuarenta países pues son muchos países y muchas personas y esto está bien pero me refiero que esto es el rojo es más real me explico ¿sí? aquí llegamos a un treinta por ciento un diez por ciento y en cambio aquí y este es más real en realidad en realidad el bullying es una conducta que conocen los alumnos y muy desconocida por el tutor profesores ¿por qué? ¿por qué? porque los alumnos que tienen conductas agresivas que les voy a llamar agresores para quizás adelantar pero en realidad son alumnos con conductas agresivas ¿no? ellos lo hacen expresamente para que el profesor no lo vea vamos es que es así porque ¿qué gracia tendría? ¿cuándo desaparece el bullying? cuando todo el mundo lo ve lo sabe y se pone encima de la mesa que es lo que vamos a ver más adelante ¿no? Oleus fue el primero en el año 83 que definió él fue un niño que sufrió bullying un señor sueco que la definición que da es esta ¿no? que perdón bien la definición que da es cuando una persona es víctima de repetidos ataques ¿no? con una acción negativa e intencionada ¿vale? sitúa a la víctima en una posición de la que difícilmente puede salir por sus propios medios ¿no? la víctima de bullying es muy difícil que pueda solucionarlo él solo si no pide ayuda porque a ver ¿qué hace? ¿qué hace? si les pega a los que le pegan ¿qué? ellos son tres o cuatro y él es solo si calla y no dice nada pues los otros siguen es que no hay más tampoco no es muy difícil de ver ¿no? esto es así no tiene más opción si no le ayudan si alguien no le ayuda solo no puede salir y él no lo sabe él no lo sabe ¿sí? es lo que decíamos antes es que es una relaciones observables en la escuela oculta casi siempre para los adultos pero también conocida por el alumnado es difícil de diagnosticar y también difícil de eliminar no es fácil ¿no? desde ahí esto es bueno saberlo que es un tema difícil maestro ya está bien saberlo porque no es fácil ¿sí? ¿qué pasa aquí? que para ir bien se tendría que trabajar desde la prevención desde la prevención para que no ocurriera porque cuando ocurre es difícil ¿sí? que es lo que también vamos a trabajar más en este rato que estamos ¿sí? ¿qué tipos de maltratos hay? maltratos hay el maltrato físico directo e indirecto el maltrato verbal y la exclusión social el directo pegar amenazar el indirecto romper cosas esconder cosas ¿sí? el maltrato verbal insultar burlarse el indirecto hablar mal por detrás ¿no? hablar mal de la persona la exclusión social directo excluir no dejar participar indirecto ignorarlo ignorarlo ¿de los tres cuál pensáis que es el maltrato que más duele a los niños de todas las edades? sí, ya me lo ha dicho Leticia que había nivel ya me lo ha dicho sí no, pero es que es verdad es que es verdad me ha dicho Gema, prepárate que todos los que han venido son muy buenos profesionales digo, bueno si querías que me tranquilizara nada luego ella habla de la gestión emocional no, pero yo prefiero claro es más difícil para mí pero lo prefiero de cara al bullying que seáis profesionales para que me ayudéis y entendamos entre todos este tema porque realmente es un tema es un tema que ha existido siempre ¿no? la pregunta es ¿por qué ha existido siempre tiene que continuar existiendo? esto habría que acabar con ello si es un tema de convivencia de escuela es un tema que no es obligatorio que en cada clase haya dos o tres niños que sufran no es obligatorio es lo que sucede pero no es obligatorio ¿sí? y entonces sí que deberíamos intentar acabar con ello primero con una buena prevención y segundo también hablaré de la intervención cuando se da tanto en primaria como en secundaria porque lo mismo sirve para unos que para otros en estos casos lo que pasa que tendríamos que bueno ahora lo iré explicando ¿sí? ¿qué es el ciberbullying? pues lo mismo pero con medios telemáticos pues lo que es el ordenador lo que es el whatsapp ¿qué pasa? que el ciberbullying aún es quizás más duro ¿por qué? porque el bullying aún los el bullying presencial digamos en los agresores aún ven la cara de la víctima pero claro el ciberbullying no ver la cara de la persona con la que esté es más fácil enviar un mal whatsapp no sé si me explico qué decírselo a la cara ¿sí? entonces el ciberbullying es más duro es mucho más duro es más duro además tiene unas facilidades lo que es las nuevas tecnologías para la difusión de las fotografías es mucho más duro más duro es muy duro ¿qué roles aparecen en el bullying? ay perdón muy bueno hay una que no no ahora tendría que aparecer otro que es el rol del agresor víctima que había dicho pero vamos por partes el agresor agresor hay de dos tipos el agresor reactivo y el agresor instrumental el agresor reactivo normalmente es un agresor que tiene un apoyo de un grupo de tres o cuatro el agresor reactivo es el agresor que tiene pocas habilidades sociales que tiene poco control emocional es un poco un bruto como un bruto no sé si aquí ahora estaba pensando en Doraemon aquí sí pues sabéis que hay el gigante este pues vendría a ser bueno para que se entienda solo la idea de el agresor reactivo es es como un perfil un perfil de de este personaje que tiene Doraemon que es el gigante ¿no? y luego está el agresor instrumental el agresor instrumental es el niño listo listo que pide a otros dos que hagan el trabajo sucio digamos ¿no? que sean los que compliquen la vida a los demás este es mucho más difícil de ver para todos para todos para todos aquí a veces se comenta a los padres y los padres no pueden entender que su hijo haga esto y lo entiendo al maestro le cuesta mucho verlo pero claro con el tiempo y una caña pues ya lo va viendo y los padres a veces es increíble y cuando los padres os dicen no no esto mi hijo no lo puede hacer hay que entenderlo hay que entenderlo que lo piensen así de todas maneras hay que explicárselo pero la intervención con ellos es diferente porque es más fácil la intervención con el reactivo porque enseñándole educación emocional digamos competencias sociales a regulación emocional gestión emocional puede llegar a entenderlo y aprenden aprenden y sí sí aprenden y es fácil de reconducir digamos bueno no hombre fácil fácil no es pero es una opción me refiero que con un programa de educación emocional con actividades y habilidades que tenga en cuenta básicamente la gestión emocional la conciencia emocional las habilidades sociales pues son niños que aprenden pueden aprenderlo ¿qué pasa? no lo saben se les enseña lo aprenden bien ¿no? el instrumental el instrumental ya lo sabe claro a este aunque se lo enseñes lo que haríamos sería un mejor agresor instrumental ¿no? claro lo haríamos más perfecto ¿sí? pero ¿qué pasa? el agresor instrumental ¿qué es lo que hay que enseñarle básicamente? la empatía la empatía la empatía a ponerse en el lugar del otro cada día un ejercicio de empatía cada día el orientador del centro el psicólogo el psicopedagógico da igual la empatía y y y hay que hacerle entender que hay un cumplimiento de las normas ¿no? que el cumplimiento de las normas que el centro tiene unas normas y hay que cumplirlas estas son las dos actuaciones hacia el instrumental que son diferentes del reactivo porque claro el instrumental listo ya es el que necesita empatía porque normalmente a veces tiende bueno tiende 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 hacia un perfil claro claro de psicópata porque no siente las emociones ni reconoce las emociones de los demás ¿no? o sea normalmente los psicópatas normalmente normalmente digamos que digamos a ver lo diríamos al revés normalmente los asesinos a sueldo que están en los centros penitenciarios son psicópatas ¿por qué? porque no tienen empatía pues te doy 500.000 euros para que mates una persona y dice pues bueno te doy 20.000 euros para bueno es que ya estaba pensando yo mucho dinero y no hace falta tanto ¿no? con menos ellos ya trabajan ¿sí? pues si le doy pues te doy pues exacto 3.000 euros para que mates a una persona y él dice pues sí ya lo haré bien lo haré bien porque a mí cuando lo tenga delante no tendré ningún problema no sé si me explico claro ni yo tengo problemas ni se ve la pena del otro ni nada pues ¿para qué? pues soy un buen profesional ¿sí? entonces los instrumentales tendrían a nivel de perfil ¿no? pero se puede también trabajar la empatía es la clave la empatía es la clave la empatía es la clave cuando a veces yo lo comento ¿no? cuando si un día llueve y teníamos pensado en el recreo hacer bueno poder llevar a cabo una actividad y llueve y no se puede hacer da igual poniendo un vídeo explicando un cuento y solo trabajando la empatía ¿no? ¿qué sientes al leer el cuento? ¿qué siente el protagonista? ¿qué crees que siente el gato que pasa por ahí? ¿qué crees que me refiero que trabajar la empatía nunca os equivocaréis nunca yo no sé qué hacer esta tarde pues pongo un vídeo y trabajo la empatía ¿de qué es el vídeo? da igual del pingu de quien sea de quien sea de quien sea hombre bueno bueno claro dentro de la edad dentro de la edad bueno ya sabéis esto ya lo sabéis pero me refiero que la persona que es empática tiene más problemas para hacer daño claro si una persona sabe ponerse en el lugar del otro le es más difícil hacerle daño esta es la clave esta es la clave cuando uno no sabe qué hacer pues trabaja la empatía no sabía qué hacer bueno da igual pues esto está bien no porque esto nunca es contraproducente siempre va bien si está dentro de un programa mejor y si no pues pasaba por ahí bien luego la víctima víctima hay de tres tipos de víctimas la clásica la clásica es aquella víctima que tiene alguna característica que le diferencia de los demás que todos somos diferentes sí pero unos más parecidos a otros que otros ya lo sabíamos pero por ejemplo pues el pelo o es muy bajito o es muy alto o es muy más tiene más peso da igual esta es una víctima esto es así luego está la víctima proactiva ¿qué es la víctima proactiva? es la víctima que enreda a los que no debe enredar no sé si me explico se juega con los mayores y a veces yo pienso me acuerdo de un caso que pensé cuando me lo explicaba la maestra pensé uy este será fácil pues yo le diré al niño que deje de enredar y ya está esto se solucionará fácil y si, si tan tranquila que yo iba y no tarde más porque me di cuenta que para ellos es difícil dejar de enredar y dejar de de jugar no sé si me explico de molestar a los demás no es tan fácil ¿no? son personas que bueno claro también se consigue ¿no? pero no es tan fácil como parece y luego está la víctima inespecífica que es cualquiera ¿sí? ahora como también es un auditorio importante este pues la pregunta que os voy a hacer es ¿de qué tipo de víctima pensáis que hay más porcentaje en el mundo mundial? de la inespecífica sí muy bien Leticia eso en mi pueblo no pasa pues la inespecífica sí 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 la víctima inespecífica es la sí cualquiera cualquiera esto empieza a veces con una cuestión de envidia de envidia puede ser ¿no? pues la niña que tiene que tiene el estuche nuevo que tiene un bocadillo cada día para desayunar para que tiene y la otra se acaba de separar los padres y se acaba de quedar que no sabe dónde está y esta que es feliz llega allí con el estuche nuevo las coletas peinadas el desayuno y la otra llega que no sabe dónde tiene el estuche porque no sabe si está en casa el padre o la madre ¿no? porque bien luego el desayuno que no sabe si se lo han hecho se lo ha dejado y ve a la otra que es feliz y dice ¿por qué está así y yo no? ¿no? y ahí empezamos ahí empezamos que la que es feliz dentro de dos años acabará con una depresión no se enterará nadie y luego dirán es que esta esta también es un poco rara la que era feliz yo a veces pregunto ¿ya hace dos años era rara? dice no no luego dice ah bueno ¿había algún maestro? bueno no sé yo no estaba en el centro y luego dice hay otros que dicen no sé pregúntale a la tutora que la tenía pero y hay alguien que dice no esta niña cuando estaba en segundo de primaria era feliz y ahora tiene una depresión y estamos en cuarto dice no era rara no era rara lo es ahora dice porque llevan dos años que le han machacándola y luego está que no sé por qué razón se va cuando yo creo que ya se va porque ya es duro está la la el rol del agresor víctima que es el niño que es víctima y agresor a la vez que vienes o víctima de mayores y agresor de menores o vienes bueno hay variaciones y combinaciones o bien es víctima de su clase y agresor de menores de más pequeños o bien es agresor de su clase e incluso en sexto por ejemplo puede ser víctima y en primero de eso es agresor bueno me refiero que pero estos son los que tienen el patrón de de salvamento digamos en peor estado son más difícil de los tres roles el de víctima agresor y agresor víctima el que es más salvable es el de víctima me refiero que si tuviéramos que escoger aquí sería mejor si ahora nos dieran a escoger usted que quiere ser agresor víctima o agresor víctima pues usted tiene que decir víctima porque es el que tiene imaginaros como está el panorama es el que tiene claro es el que tiene un más más solución digamos ¿no? de mayor puede bueno que lo puede superar antes ¿sí? esto es así esto es así el agresor lo tiene peor y al que lo tiene peor es el agresor víctima y que cuesta más de superar todo esto pero que todo se supera todo se puede superar todo se puede superar todo se puede superar uno con un tiempo otros con otro de una manera o de otra pero todo se puede superar esto ¿qué pasa aquí? hasta ahora hasta ahora bueno ya ¿y esto qué habré hecho yo para me hacer esto? sí bueno esto a veces pasa cuando cambias de ordenador ¿no? bueno pero ya no pondré el último pero arriba a ver ¡y qué bien! pues nada qué ilusión sí pues esto si lo hubiera querido hacer especialmente no habría sabido hacerlo está bien bueno dejaremos el este sin poner arriba de defensor ¿sí? ¿qué pasa? que esto es el este es el dibujo del del fenómeno del bullying hasta ahora hasta ahora nos complicaban mucho la vida cuando decían que éramos los tutores los que teníamos que verlo ¿sí? bueno es cierto que el tutor tiene que tener una actitud de querer ver esto es cierto el tutor y no tutor el maestro el profesor tiene que tener una actitud de querer ver esto es fundamental ¿sí? el tutor que ya quiere pasar de todo pues ese es otro tema claro pues puede puede pasar de todo luego allí pues ya a nivel ético de Colbert y Piaget y los valores pues ya él y él mismo pero en realidad el tutor tiene que tener una actitud de querer ver qué pasa en su aula esto es importante bien dicho esto el tutor no siempre lo puede ver todo no siempre porque los alumnos lo hacen para que no lo vea no sé si me explico claro ellos su misión justo su misión es que no me pillen me refiero que claro ellos ya saben cómo hacerlo no lo hacen delante del tutor no lo hacen delante del maestro claro pues recreos lavabos claro hay muchas opciones ¿sí? ¿qué pasa aquí? que en una aula en una clase hay 25 alumnos ¿sí? dos o tres que sufren ya lo habíamos dicho cuatro o cinco que hacen sufrir ¿estamos de acuerdo? quedan 17 ¿sí? la clave está en estos 17 ¿qué es lo que tiene que hacer el tutor mediador? tiene que ayudar a que estos 17 apoyen o o no apoyen pero no amarguen la vida a los dos o tres y sí que digan de una manera asertiva adecuada a los cuatro o cinco que molestan que paren de molestar ¿sí? tiene que por ejemplo una carta queremos ser claro el agresor no lo podemos dejar solo porque si no se convierte en víctima es que vamos a dar la vuelta vamos a generar otro conflicto ¿sí? el agresor si lo vemos como un psicópata es una cosa si el agresor lo vemos como un niño que no sabe gestionar sus emociones es otra ¿sí? en realidad es una persona que no sabe gestionar sus emociones y dos no es consciente del mal que hace esto es cierto esto es cierto ¿sí? pero bien dicho esto lo que no podemos permitir es que continúe con esta actitud con su grupo ¿no? hay que hacerles entender a través de actividades que es lo que vamos a presentar ahora también que el agresor no es una persona valiente una persona que tiene problemas una persona que si tuviéramos que decidir entre valiente y cobarde pues sería más cobarde porque necesita apoyo para hacer las cosas pero que él también tiene problemas que no tenemos que dejarle solo y que tenemos que mirar de ayudarle ¿sí? pero hay que hacerle entender que su conducta no está bien ¿sí? el tutor puede mediar para que sean los 17 de los 17 hay 3 o 4 que no se enteran de nada esto ya lo digo yo que viven viven como no sé diferentes viven en otro mundo ¿no? pero también es cierto que hay 3 o 4 que son más maduros que que sí que pueden hacer que sí que pueden hacer y pueden hacer que los que no se enteran de nada se enteren ¿no? decirle hombre pero tú no te das cuenta que Pablo está sufriendo ¿no? no te das cuenta y sale uno y dice ¿y por qué le han tirado la carpeta de Pablo por la ventana? dice y sale ¿no? dice pues hombre por una vez tampoco que no se enfade tanto y la otra le dice ¿pero no ves que a Pablo cada día le tiran algo? ay yo no me había fijado ¿eh? esto no lo había visto yo nunca ¿no? y me refiero que claro ¿qué es la idea? la idea es a través de lo que intentaremos ahora explicar es intentar que sean estos espectadores pasen a posibles defensores y sean defensores de la víctima digamos los partidarios pasen a espectadores es decir intentar que todos estos vayan para allá ¿no? intentar que los del que sea el grupo el que sea el grupo esto del grupo tampoco no esto no es tampoco no hay que estudiar un máster para entender que esto es así ¿no? pues hasta que no lo han dicho los finlandeses y los americanos aquí nadie hacía caso cuando tengáis una buena idea llamad a Finlandia y lo explicáis y luego que lo expliquen aquí ¿es verdad? a Finlandia o a América o donde sea porque esto es así ¿no? bueno ya lo han dicho ellos bien pues ya está ¿eh? bueno pues está bien pero bueno no lo dudéis sí para intentar solucionar esto esto hay tres niveles de intervención muy ¿qué he hecho yo? Leticia esto 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 pasa poco pero cuando pasa pasa ¿no? no no yo creo que esto mucho solución no tiene pero es curioso no no es curioso pero no no sé por qué hay tres niveles de intervención hay otro que pone prevención terciaria tenéis que hacer un acto de fe con este powerpoint pero a ver a todos les llamamos prevención aunque en realidad prevención prevención es la prevención primaria actuaciones encaminadas a evitar la aparición del fenómeno del bullying ¿sí? la prevención secundaria es una vez que se ha producido actuaciones para evitar que se consolide y la prevención terciaria ya es cuando se ha consolidado a ver qué hacemos ¿sí? a la prevención terciaria ya para ir bien ya lo voy a decir ahora y así ya os olvidáis esto lo tiene que hacer ya expertos 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 muy expertos total ningún problema a nosotros ya no nos toca ¿sí? ¿qué pasa? que nos vamos a centrar en la primaria y en la secundaria ¿sí? le llamamos prevención de tanto que cuesta y duele hablar de tratamiento del bullying es más bonito llamarle prevención secundaria para evitar que se consolide que ya bueno cuando ya ya está no habría que llamarle prevención pero bueno da igual vamos a hablar de la prevención primaria la prevención primaria yo he traído esta transparencia porque se basa en un proyecto de mejora de la convivencia en el centro tendríamos que tener un proyecto de mejora de la convivencia y esto y esto a mí me gusta mucho porque el iceberg este nosotros solo vemos los conflictos ¿sí? pero si no trabajamos todo lo que hay debajo no no es muy difícil trabajar solo los conflictos ¿de acuerdo? ¿sí? y la organización vamos a ver cómo se materializa esto se materializa con una gestión democrática cuatro normas claras consensuadas por toda la comunidad educativa cuatro normas de convivencia claras cuatro la pregunta es ¿cómo queremos que sea la convivencia en nuestro centro? y esto está dirigido tanto a padres como a profesionales como a maestros la pregunta es ¿cómo queremos que sea la convivencia en nuestro centro? responder esta pregunta y a partir de esta respuesta elaborar cuatro normas claras que todos estemos de acuerdo maestros padres familias y alumnado todos intentar consensuar esto que salga de la comunidad educativa estas normas claro y aquí es mejor apostar por un poco tolerancia cero a las conductas agresivas me refiero que es ser duro porque luego ya nos flexibilizamos me refiero que es mejor a partir de dos niños se insultan en el recreo hombre esto es normal a ver es normal pero ¿qué vamos a hacer? ¿vamos a potenciarlo o vamos a intentar que no pase? claro la convivencia genera conflicto el conflicto en sí no es malo esto ahora ya 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 sí el conflicto en sí no es malo el conflicto en sí es bueno con la idea de que lo sepamos resolver de forma positiva sabemos resolver el conflicto de forma positiva es positivo es bueno tener conflictos no es malo sin sufrir mucho solucionarlo pues aprendemos maduramos pues que más queremos no podemos evitar el conflicto no podemos evitar el conflicto y ahora voy a decir una cosa bueno yo lo digo ¿por qué? pues a veces dudo si decirlo o no pero como quiero quiero que entendáis la magnitud de la tragedia lo voy a explicar no, no en Cataluña ya lo pongo en Cataluña porque es lo que sé en Cataluña en el año 2015 ha habido 172 muertes por accidente de tráfico 172 demasiadas ¿sí? vale ha habido 56 muertes por violencia de género es decir 56 mujeres que han muerto por violencia de género ¿sí? y en Cataluña en el 2015 ha habido 530 suicidios Cataluña tenemos sol y playa 530 suicidios de los cuales la mitad un 50% son menores de 25 años 265 son menores de 25 años o enseñamos a solucionar los problemas de la gente joven niños estudiantes primaria secundaria o no hace falta enseñarles la raíz cuadrada porque no llegarán a necesitarla nunca yo lo digo para que se sepa yo no sé si decirlo o no decirlo estos son datos oficiales yo sí los he visto incluso me refiero que no es que yo lo sepa no lo sabe nadie más no se sabe pero yo lo digo aquí solo para decir bueno este es un problema que tenemos porque ya ya tenemos campañas de tráfico que está bien porque 172 y lo de la violencia de género pues ya está ya vale pero 530 suicidios es decir de 9 a 10 suicidios cada semana en Cataluña de los cuales 4 o 5 son menores de 25 años esto bien en España en el año 2014 hubo 4.000 en España hubo 4.000 suicidios esto pero no sé más no sé más no sé más datos ¿no? pero bueno me refiero que España también tiene sol y playa que no es como Finlandia que no tienen el clima y que tienen problemas también pero claro aquí o o o educamos para evitar los problemas no los podemos evitar padres madres que es lo la ilusión de nuestra vida es que nuestro hijo no sufriera hombre esto a ver si me explico nosotros hemos sufrido nuestros padres también unos por unas cosas otros por otras ¿no? ¿no? ellos también el problema está en que evitar los problemas no lo podemos hacer pero sí que podemos educar para que aprendan a solucionar estos problemas y la clave está en la gestión emocional porque cognitivamente no hay ningún problema dos y dos son cuatro todos los problemas que son cognitivos no son problemas bueno puedes estar más o menos tiempo mirando el problema pero a ver si me explico si hay que cambiar una rueda al coche pues se mira qué rueda se lleva dónde no sé si me explico se cambia no sé si me explico los problemas cognitivos hombre pues tardaremos más unos yo tardaré más que otros esto está claro pero se solucionan ¿qué es lo que cuesta solucionar? los problemas emocionales la gestión emocional la de las emociones y esta es la clave y las emociones como actúan antes que la razón aquí está si no lo sabemos ver no lo sabemos gestionar tenemos problemas y es así dicho esto una gestión democrática cuatro normas claras para ir bien también un protocolo de conductas disruptivas en el aula unos cuatro o cinco pasos consensuados que hacer cada maestro en el aula los siete pasos lo mismo los todos 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 a una todos a una porque ¿cuál es la fuerza del maestro? la fuerza del maestro es que vayamos todos a una porque los alumnos si son veinticinco en el aula y pasan once once maestros y cada uno de los once hacemos lo que podemos ellos siempre son los mismos veinticinco no sé si me explico con uno prueban con el otro no no sé me refiero que siete siete pasos cuatro ideas dentro del aula una normativa de centro clara y cuatro normas de aula ¿qué hacer cuando Antonio no me deja hacer clase? pues a ver primero le avisaré por ejemplo me lo miraré a supervisión silenciosa me lo miraré no servirá de nada dos avisaré a Antonio Antonio tú estás nervioso y yo también me estoy poniendo nerviosa porque ahora no puedo hacer clase porque tú estás nervioso que es normal que estés nervioso pero claro así no podemos avanzar porque el verbo nervioso no uno yo nervioso a ver puedes Antonio intenta ir a hacer el semáforo sin que no funciona me refiero que hay que tener claro un protocolo de actuación todos a una los alumnos dirían hombre estos van a una debe ser verdad ahora dicen todos hacen lo que les da la gana uno nos deja hablar el otro no el otro nos deja el otro no uno va de enrollado el otro no que esto no significa que metodológicamente lo podamos hacer como nos dé la gana no sé no tiene nada que ver pero lo menos un protocolo de actuación dentro del aula fuera y dentro esto es una cosa clara luego un programa de mediación siempre ayuda para utilizarlo poco pero siempre ayuda un programa de mediación entre iguales esto siempre ayuda y va bien porque ellos mismos se solucionan los problemas y va bien de momento inicio del programa con un profesor referente pero si no para irlo dejando me refiero que el primer año para no hacer experimentos mejor que haya un profesor o un coordinador de convivencia pero para ir dejándolo pues en secundaria en cuarto dos mediadores en sexto de primaria dos mediadores bueno luego estaría la tutoría entre iguales ¿sí? la tutoría entre iguales es cuando los alumnos de tercero de ESO apadrinan son tutores son tutores de primero ¿no? y los de sexto son tutores o bien de primero o incluso de tres años o bueno o da igual de lo que el centro decida ¿no? pero ¿qué pasa aquí? si un tutor si un alumno es tutor es responsable de otro cuantas más obligaciones tenga de cuidar a otra persona menos posibilidades tiene de hacer mal no sé ¿se entiende? ¿sí? sí bien pues sí ahí ya está es todo lo que hay a veces esto tengo que tardar más en explicarlo que esto no estoy acostumbrada ¿eh? a ver y luego está el plan de acción tutorial educación emocional ¿sí? yo ahora les voy a enseñar los videojuegos también pero la educación emocional la educación emocional incluida una hora a la semana una hora a la semana es un buen cojín es un buen cojín es un buen cojín la educación emocional sola me refiero que estas serían las cuatro patas de la mesa de la convivencia de la prevención las cuatro trabajar las cuatro cosas poco a poco un año introducimos una cosa un curso introducimos otra con tranquilidad ¿sí? pero es un buen cojín para la convivencia es una manera de prevenir conflictos va a haber igual quizás un poco menos pero la suerte es que sabremos también solucionarlos mejor ¿sí? y entre ellos también ¿sí? la tutoría entre iguales quizás es lo que sí que tengo claro de lo que menos efecto positivo tiene lo menos es el programa de mediación pero hay que tenerlo no sé si me explico es como un extintor si se utiliza poco mejor pero hay que tenerlo va bien va bien tener un programa de mediación en el centro ¿no? pero es más efectivo tener una normativa clara ir todos a una la tutoría entre iguales funciona muy muy bien muy bien es cuestión de claro irlo probando ¿cuándo funcionará bien? los de tercero son tutores de primero ¿cuándo funcionará bien la tutoría entre iguales? cuando los de primero hagan tercero de eso que habrán sido ellos tutorizados y sabrán hacer bien de tutores pues dos años el primer año bueno siempre hay cosas ¿no? cuando implementas una novedad tiene su riesgo y esto es así ¿sí? pero poco a poco y luego lo que sí que tengo clarísimo y Leticia más es la educación emocional ¿sí? ¿qué pasa? que luego yo os enseñaré bueno nada unos videojuegos que trabajan este tema que es una herramienta un recurso pero poner el videojuego en un centro frío que no trabaje nada más ¿cuándo tiene efectos? ¿cuándo se trabaja todo esto? ¿cuándo es un centro sensibilizado para la convivencia? habría que tener un título que fuera colegio para la convivencia un título de estos que tienen certificado de no sé qué pues este y esto iría bien tener un protocolo que podría ser este mismo y ya está la prevención secundaria la prevención secundaria es cuando la prevención secundaria es cuando ahora hablábamos de la primaria es decir ¿qué hacer para prevenir que esto suceda? ¿sí? pero ¿qué pasa con cuando ya se da una situación de bullying o bullying o de maltrato hacia los unos niños una niña aunque no sea bien bien bullying hay dos actuaciones que se pueden hacer ah bueno este he puesto yo un cuento es un cuento para primaria es un cuento para primaria para que abre abre la puerta a que estos 17 se motiven para decirle a los agresores que seremos amigos pero para de hacer el tonto y apoyar un poco a las víctimas porque ellos tampoco no se dan cuenta claro los niños de primaria los observadores les cuesta darse cuenta que hay tres niños que sufren y tres que hacen sufrir porque los 17 como a mí no me toca no sé si me explico ¿no? y luego también está el miedo de que a mí no me pase yo no diré nada para que a mí no me pase tenemos que pensar que somos seres sociales y muchos niños lo más importante de la escuela lo más importante es que no me hagan daño el grupo el grupo hay niños que en clase hacen llevan a cabo el rol de payaso para tener amigos y es muy duro tener que hacer el payaso para tener se agotan estos niños a ti te agotan pero ellos es pesado tener que ir cada mañana en vez de ir con la mochila sentarse y aprender ellos van a la escuela pensando ala todo el día haciendo el payaso es que tienen que esforzarse o hacer el rebelde porque no aprenden muchos niños generan hacen el rebelde el rol de rebelde porque tienen miedo de no aprender y así despistan para que no les llamen tontos claro prefieren esto prefieren esto luego hay los que hacen el papel de pasota que hacen ver que pasan de todo un niño nunca pasa de todo porque el grupo es fundamental y a veces alguien me dice es que es un pasota no el pobre encima tiene que hacer hacer ver que es pasota claro porque para hacer ver que no aprende que en estos niños se les podría decir yo si quieres te ayudaré para que aprendas me refiero que tú puedes aprender darles un poco de confianza y dejarían darles alguna excusa para que dejen de hacer estos roles a veces aunque sea triste la excusa es el castigo también me refiero que estos roles de pasota de rebelde de payaso de payaso estos roles agotan al niño y ellos en el fondo tienen ganas de dejar de hacerlo tienen que encontrar una excusa para que puedan dejarlo hay que facilitarles esta excusa y en realidad todo esto lo hacen por miedo a los otros niños la escuela lo más importante para ellos no es ni el tutor ni el profesor ni las notas ni aprender es que no me pase nada y que pueda ir haciendo en secundaria ya ni te cuento la importancia del grupo en secundaria claro los niños muchos muchos un porcentaje muy elevado va a la escuela con miedo que salga a las 3 o a las 2 que salga y que no me pase nada si aprendo o no bueno yo ya voy haciendo si saco un 6 un 7 un 8 no me dirán nada no sé si me explico niños que podrían sacar un 9 un 10 o más pero dicen no 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 yo prefiero el 8 el 7 un 8 de vez en cuando para contentar a mis padres y seguir con el 6 y el 7 y voy haciendo y que no me mareen y pasar desapercibido no me pongas este jersey que no me gusta hombre pero si esto está muy bien que es lo que se lleva ahora uy pero este tiene un color que se ve mucho mal mal me refiero que es un indicador de decir que está pasando aquí un color que se ve mucho o tiene mucho dibujo o me refiero que la cuestión es pasar desapercibido tendríamos que mirar que esto esto sí que es la prevención de que la convivencia que no pasara esto en la escuela tendría que poner un clima de un clima positivo que no tuvieran que tener miedo un clima de hablar las cosas de solucionarlo en grupo bueno esto es un cuento de un ratón Leticia ¿tú tienes ganas de leer? ¿tú qué sabes? a ver bueno leemos vale pues ya pues sí como vamos sí este se trata de un ratón que que al final al final el ratón dice pues ahí han traído una ratonera y los demás le dicen bueno pues este es tu problema no es el mío y al final porque en la ratonera cae una serpiente que muerde a la señora que el señor tiene que matar el conejo para comer y a la vaca para pagar el entierro de la señora que al final se muere pues la idea es decir la próxima vez que escuches que alguien tiene un problema y creas que no es tuyo no le prestes atención y no le prestes atención piénsalo dos veces esto es una manera de motivar a los 17 que cuando ven que haya un problema pues que esto también te puede pasar a ti ¿no? esto lo tiene que hacer ver el tutor ellos por ellos mismos 8, 9, 10 años no lo ven ¿no? y tienen que tener la seguridad de que se va a responder a este problema ¿sí? luego está el 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 bullying dance es una una unidad didáctica que es el vídeo de las hormigas que llamamos nosotros que solo pone en internet Leticia ¿sabes que lo he dejado ahí? ¿solo? esto es un vídeo donde hay la hormiga y el toro digamos ¿no? que dura 10 minutos que es canadiense y tiene una unidad didáctica como trabajarlo en clase con dos sesiones ¿de qué se trata esto? se trata de poner encima de la mesa casos de bullying la primera sesión solo se habla del vídeo del vídeo de las hormigas y el toro y todo ¿sí? bueno es un vídeo de que le hacen bullying a un niño ¿no? pero luego se habla ya de ¿hay alguien en clase que esto le pase? pasa ¿os ha pasado? ¿está pasando algo así en nuestra clase? y luego ya se pone encima de la mesa el problema cuando se pone encima del aula el problema que hay los que son con conductas agresivas ya no tienen necesidad de seguir haciéndolo no sé si me explico ya pierde la gracia porque si lo sabe todo el mundo claro ¿qué sentido tiene continuar? luego otra cosa cuando el tutor castigaba al agresor a veces el agresor si el tutor llegaba a ver al agresor y decía pues yo a este lo expulso pues cuando volvía incluso era peor para la víctima no sé si me explico es que esto no es fácil tiene que ser el grupo los 17 espectadores observadores los que tienen que trabajar para apoyar a los que sufren e intentar hacer entender que dejen de hacer el tonto los que están con conductas agresivas a los agresores ¿sí? esta unidad didáctica está muy bien y yo la he trabajado y funciona ¿sí? también incluso se puede utilizar como como preventivo es decir el tutor dice yo veo en clase cosas que no me acaban de gustar ¿es bullying o no es bullying? da igual pues hago la unidad didáctica son dos sesiones dos horas una hora y media y una hora y media para ir tranquilos se pasa el vídeo dos veces y la unidad didáctica está colgada junto con el vídeo ahora porque no lo vemos no lo vemos ¿no? bueno pero esto está bien porque si lo viéramos todo qué gracia tendría pues esto pero nada escribiendo bullying dance en el este en el en el google pues este que te lo enseña y ya está y que lo sabe todo este señor ¿eh? esto y luego está el solution team el solution team es un otra estrategia cuando el bullying existe de un señor que se llama Carl Eysel que también es un señor que sufrió bullying en Londres él estuvo en un internado no sé si cuatro o cinco años lo pasó no mal lo siguiente no mal bueno claro él es de Estados Unidos en un internado en Londres solo sin que los padres lo fueran a ver y estaba solo durante años bueno pues este señor ahora hay una no bullying hay una plataforma una asociación que él dirige que bueno y tiene una manera de actuar pero lo que a mí más me gustó es el solution team el solution team es poner en un grupo se pone en un grupo en un grupo de ocho o nueve de la clase hay la víctima el agresor y un seguidor máximo dos y cuatro o cinco espectadores todos en una mesa y el tutor si la víctima explica qué es lo que él siente y lo que le hacen si y los espectadores preguntan bueno a ver estamos aquí para intentar solucionar esto a alguien se le ocurre alguna brillante idea para solucionar esto y el agresor y el seguidor está allí normalmente lo que sucede es que el agresor se da cuenta de lo que hace que no se daba cuenta y alguna vez el agresor dice yo sí que sé cómo solucionar esto no, no, claro yo pienso ya, ya pues pero y funciona cuando yo no estoy segura como experimento yo no soy valiente ya os lo digo ahora no soy valiente si viene la guerra a mí que no me llamen porque y yo y sin mí eran lo mismo total que era un grupo de cuarto de eso y en vez de que viniera como conocía bien a los de primero de bachillerato había la víctima la agresora y una seguidora tres espectadores de cuarto de su clase pero hice que bajaran de bachillerato tres que yo las quería mucho y estaba muy segura también en el grupo para asegurarme que esto funcionaría claro luego cuando lo vi ya me di cuenta que no hubiera sido necesario pero como los experimentos a mí me gustan poco y y la primera vez que haces una cosa hay que asegurarse que funciona porque si no luego es peor entonces funcionó bien funcionó bien hombre la primera vez que haces una cosa tiene lo suyo pero luego que pasó pues la chica la agresora se enfadó con el mundo mundial estuvo dos meses sin hablar casi con nadie del instituto pasaba toda seria ella bien a ver que pasó aquí luego pues la orientadora la psicóloga del centro ya la cogió le dejó un tiempo prudencial y luego la cogió para darle una excusa que dejara esta actitud pero bueno es cierto que dejó de ser agresora es cierto se paró el tema luego ella estaba como dolida con el mundo mundial tenía así como ya una actitud de rabia no hablaba con nadie pero bueno yo pienso que es mejor que esté ya una temporada dolida pero que deje de amargar la vida al personal y luego si la psicóloga la puede reconducir pues ya está ya me refiero que la curva de la rabia dura lo que dura y luego se puede trabajar entonces ¿de a dónde hay que llegar cuando se hace esto? ¿hay que llegar a qué? hay diferentes tipos de agresiones ¿por qué? por ejemplo siempre hay algún iluminado que dice no hombre pero si nosotros no le pegamos a este dice no, no, claro no, no si no le pegamos no luego dice pues otro es la víctima no puede solucionarlo todo la importancia del rol de los niños observadores y hay que ayudar también al niño agresor estos son los cuatro que hay que llegar aquí es aquí es donde debemos llegar cuando trabajamos con el bullying dance o en clase o incluso sin vídeo del bullying dance sin solution team poniendo una frase en la pizarra que es un niño de cuarto de eso de tercero de eso tiene de primero o segundo en cuarto ya no acostumbra a ver tanto pero primero segundo y tercero un niño de segundo de eso tiene el derecho de amargar la vida a otro niño de segundo de eso ya está ya se está el debate ya está y ya casi que yo me sentaría iría dirigiendo la situación pero sí que quiero llegar pasadas una hora y media o dos horas o el primer día si lo veo muy verde pues no pero el segundo yo quiero llegar aquí ¿qué le diríais a un niño que amarga la vida a otro niño? hombre pues que no lo haga hay algunos que dicen pues yo se la amargaría a él claro bueno luego es que claro aquí está el mediador porque si no no sé si me explico claro es de conducir ¿no? ¿y cómo se lo podríamos decir? ¿cómo se lo podríamos decir? pues diciéndoselo bueno pero diciéndoselo ¿cómo? a ver a veces pues se llega a la opción de pues una carta y colgarla en la pared en DIN A3 no en DIN A4 grande de estas grandes lo firman todos el agresor se entera está ahí delante y para de hacerlo porque ya se da cuenta también ¿no? hay diferentes el tutor que conoce la clase si no lo puede hacer solo puede pedir ayuda de alguien pero es bueno conocer la clase yo por ejemplo a veces voy a clases a hacerlo y luego no conozco la clase y me falta si no tengo el tutor al lado porque no no claro llegar ahí no sé no sé la cultura necesito yo necesito alguien que me ayude a mí y el tutor a veces necesita a alguien de fuera porque es la excusa yo sé quién son los agresores porque sí que me lo dice la tutora fíjate en este fíjate en el otro y yo lo explico claro como soy de fuera también va bien ¿no? bueno dicho esto la prevención terciaria es el método PICAS pero este sí que es cuando ya el bullying se ha consolidado y luego ya sí que aquí es necesario que no quiero entrar porque esto es más complicado a través de entrevistas y ya es esto ya lo tiene que hacer alguien que ya lo ha hecho antes ¿sí? yo aquí yo aquí ya tengo mis problemas yo y mí misma bueno me refiero que bueno que yo tenga problemas no significa que vosotros lo podáis hacer bien ¿eh? que yo lo digo así vamos a a hablar de este del videojuego el videojuego a ver el videojuego sirve para enseñar el proceso de regulación emocional desde un punto de vista muy muy matemático muy muy práctico quizás tan práctico que claro si no hay un cojín un poco que se haya hecho un poco de formación es demasiado mecánico exacto pero 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 bueno los alumnos lo entienden lo aprenden y lo pueden utilizar cuando ellos creen nosotros hablamos de la asertividad adaptativa de la asertividad útil ¿no? por ejemplo hablar bien aún yo siempre les pongo un ejemplo si yo voy por la calle con el bolso y viene un señor con un cuchillo y me dice dame el dinero ¿qué llevas? yo no le diré las cosas no sé si me explico es muy difícil decirle ahora me sabe mal que usted me esté atracando me gustaría que no lo hiciera ¿no? pues no porque claro ahí no hay no tiene sentido ¿no? claro porque aquí lo mejor lo más inteligente es darle el dinero y nada y perderlo de vista esto es lo mejor que podemos hacer ¿no? tampoco no vamos a entrar en discusiones ¿no? si usted porque lo hace tampoco no es un momento ¿no? de nada y decirle tampoco ya le entiendo que usted debe tener rabia con el mundo mundial dice pues tampoco momento que esto de la emoción pues lo único que hay que pensar este señor no sabe hacerlo de otra manera y entonces pues en fin ¿no? ¿qué es el proceso? nosotros enseñamos primero a percibir reconocer y comprender las emociones ¿sí? a stop respiro y pienso pero esto de percibir reconocer y comprender es la clave esto es lo que os ha explicado Leticia en una hora y esto es la clave luego el stop esto es fácil bueno es fácil no es fácil pero me refiero que se puede hacer y luego enseñamos estrategias de regulación emocional para gestionar y regular estas emociones de aquí por ejemplo distraerse no darle vueltas a la tortilla porque ahora en los adolescentes es que me ha mirado mal y estamos toda una tarde dándole de que me ha mirado mal ¿no? explicárselo a un adulto pedir explicárselo a un amigo pedir ayuda reestructuración cognitiva cambiar la manera de pensar buscar una solución y es lo que decimos es enseñar a hacer el nemo Juan me siento triste porque hace días que no hablamos y me gustaría saber el motivo y poderlo solucionar ¿no? ¿qué pasa? esto es ciencia ficción esto no lo hace nadie bueno lo enseñamos porque no lo hace nadie porque si ya lo hicieran pues ya no lo enseñaríamos dos quizás no lo van a hacer en ese momento ¿por qué? ¿qué es lo que les lo que les tira para atrás para hacer esto? no se fían de los demás el miedo porque lo que me preguntan es Gemma y los demás lo saben esto que nos enseñas los de sexto me preguntan Gemma y cuando yo vaya al instituto tú a los del instituto tú se lo explicas esto y le digo no pues yo no lo voy a hacer digo pues muy bien no lo hagas no, no, no claro no lo hagas pero tienes que saber que esto es así y lo vas a hacer cuando creas que puedes hacerlo con la persona que tienes delante claro yo siempre pienso que tienen que pasar unos 100 años me refiero que tampoco no hay que empezar con mucho énfasis ahora porque hay que esto se necesita tiempo y no estamos preparados para ello pero bueno alguien tiene que empezar alguien tiene que empezar y mi fe está en Navarra yo os lo digo de verdad yo he puesto mi fe aquí va a haber un antes y un después en el mundo y empezará aquí sí, sí lo tengo claro si no empieza aquí yo ya pierdo las esperanzas porque los demás están peor ya os lo digo yo ahora no, y es verdad ¿qué pasa con esto? ¿qué pasa? que por ejemplo cuando yo tengo razón y le digo bien una cosa a otro claro yo tengo un bienestar porque teniendo razón no le he pegado no le he insultado no he callado y se lo he dicho bien y esto es un proceso que es lo que es el proceso de la regulación emocional es que no hay otro es que no hay otro lo único que hay que saber hacerlo pues que es difícil sí bueno esto es así que nosotros mayores ahora hacerlo pues se puede intentar y a veces va bien dos los pequeños si ahora le decimos a un niño de primero de primaria de cuatro años que la A se escribe así y lo aprende y le enseñamos estos procesos cuando son pequeños ellos lo sabrán y igual cuando son adultos lo hacen bien nosotros hemos llegado un poco tarde es verdad que es verdad que podemos aprender y es verdad yo también lo aprendí tarde y de vez en cuando lo hago y va bien no siempre porque tú también tienes lo suyo pero yo las veces que lo he probado bueno esto es verdad cuando lo he pruebo esto siempre va bien porque tengo razón y que y le digo las cosas bien esto genera un bienestar y hace claro que hace una valoración del acontecimiento cada vez más positiva y tienes menos emociones negativas bueno vamos a ver esto explicado con un ejemplo se entiende más vamos a intentar este videojuego tiene 25 conflictos divididos en una semana como si fuera una semana del cole no pues hay el conflicto vamos a hay pues hay un conflicto del SMS pues que han esto este videojuego ahora he puesto el ejemplo de secundaria pero también está el de primaria de 8 a 12 años el de la gallina pues que insultan el otro que roba un bocadillo a veces vamos a ver un ejemplo y luego vamos a ver el videojuego mira es hora del recreo robas el bocadillo a Sergio y como de costumbre te lo comes a veces en este videojuego a veces eres agresor a veces eres víctima y a veces eres observador no siempre porque como nosotros somos buenos nosotros y los demás son malos no a veces somos de todo que esto ya se sabe porque parece que los malos sean los otros siempre pasa esto entonces luego pues mira dice aquí un que bueno que está y el otro dice te estás comiendo mi bocadillo es mi desayuno ¿qué emociones sientes? ¿qué emociones sientes? ¿sí? luego pregunta ahora puedes pensar por qué sientes estas emociones y debes saber que todas las emociones que sientes son legítimas porque las emociones son de fábrica y siempre son legítimas nosotros no podemos escoger qué sentimos y qué no sentimos lo único que podemos escoger es el tiempo que queremos sentir y la respuesta que vamos a dar a esta emoción los animales no nosotros porque tenemos un prefrontal aquí un trocito que cuando piensa piensa bien pero para que piense bien tenemos que gestionar las emociones y dice pero ahora escoge cuatro estrategias para regular las emociones antes el semáforo luego están las estrategias de regulación hay seis y tienen que escoger cuatro aquí sí que piensan y esto da puntos ¿sí? y luego está la respuesta la respuesta está una respuesta pasiva una respuesta agresiva y una respuesta adecuada o asertiva o correcta y una respuesta para despistar porque tres eran poco hemos puesto otra pero bueno en realidad claro aquí también da puntos escoger la respuesta correcta ¿no? en este caso es siento rabia siento rabia ¿te gustaría ver cómo otros se comen tu bocadillo? ¿lo aceptarías como algo normal? no quiero que me lo robes más y claro esto acaba tipo Gandhi porque para qué lo vamos a acabar mal esto acaba siempre bien porque la otra dice tienes razón ahora me doy cuenta ¿sí? no lo volveré a hacer lo siento sí es que esto parece un chiste no pero es verdad ¿eh? esto y los alumnos también me lo dicen dicen esto parece un chiste y le digo pues sí pero esto es lo que dentro de 100 años va a ser normal y me dicen ah bueno vale ya está ya quedan tranquilos porque dicen yo ya no lo tendré que hacer ¿no? pero está bien pero la idea es esta la idea es ¿por qué no nos relacionamos así? ¿por qué? ¿no? uno dice es que me disgusta que me hayas insultado y el otro dice pues si es verdad lo siento mira no lo volveré a hacer más ¿esto por qué es ciencia ficción? ¿por qué no nos podemos relacionar así los humanos? porque normalmente normalmente hay tres solo la pasiva la agresiva y la correcta de 0 a 18 utilizamos la agresiva te insultan insultas te pegan pegas te miran mal bueno en fin ¿sí o no? de los 18 a los 108 la pasiva la pasiva callamos y no decimos nada pero nos lo guardamos aquí y sale peor ¿por qué cuesta hacerla adecuada? el bollo el bollo el bollo el bollo de Leticia exacto que luego este bollo sale mal siempre sale mal siempre sale en el momento menos oportuno y como no lo has gestionado bien pues sale con la agresiva ¿sí? pero lo difícil es hacerla adecuada porque ahora todos los que estamos aquí el nemo es 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 correcto María me sabe me ha sabido mal lo he pasado mal me hizo rabia me sentí rabia porque me me dijiste no sé qué y me gustaría pues que lo habláramos o para otra ocasión pues a ver qué pasó o qué pasa ¿no? porque esto no pasa casi nunca y esto es culpa de las emociones ¿eh? que sin ellas no podríamos vivir pero con ellas no veas ¿verdad? si no las gestionamos bien pues este es el lío que tenemos no me digas también esto es que está aquí hay un problema casi somos perfectos pero esto no no acaba ¿eh? entonces luego otra vez pues que sientes ¿no? cuando lo has solucionado bien ¿vale? luego tienes unos puntos unos puntos que no veas lo importante que son estos puntos y bueno tiene un claro hay un manual Leticia bueno hay un manual para el tutor que aquí tiene todas las soluciones tiene todo el marco teórico tiene todos los puntos tiene todo y bien nunca se equivoca delante del alumno si lo prepara bien pues esto no lo que hay y más o menos la idea es esta y preguntamos claro la idea es este videojuego es la puerta a los conflictos reales no es el videojuego los conflictos del videojuego todos son reales pero es lo de menos ¿qué es lo importante? el proceso 25 veces este proceso y luego que abre la puerta a los conflictos reales de la clase reales del aula reales para solucionar los reales con este proceso esta es la clave y 25 veces en un año va bien los americanos dicen que con 21 veces ya generamos la conexión neuronal el camino claro si tenemos el camino podemos utilizarlo si no lo tenemos ya no lo utilizamos por lo menos yo profesora me quedo tranquila yo se lo he enseñado ¿qué lo utiliza o no? bueno ahí no sé si me explico claro si yo sé si yo sé cómo va la raíz cuadrada yo puedo utilizarla si no lo sé no lo puedo no sé si me claro al menos yo me quedo tranquilo es decir yo le he enseñado a mis alumnos los padres a sus hijos cómo funciona el invento ¿qué lo utilizan o no? es verdad que depende de muchas variables pero al menos yo sé no sé si me claro yo al menos yo le he enseñado este tema yo como que alguien me ha explicado que esto existe y que esto es así y que no hay otro porque no hay nada más será fácil o difícil pero es que claro es lo único que hay al menos yo me quedo tranquila de que he hecho lo que he podido ¿no? ponemos si quieres el videojuego ¿sí? ah ¿qué te iba a decir? y no hay internet ¿sí? pero solo para que lo vean solo es un segundo bueno o no pues ya vamos bueno pues nada pero ellos ya lo han entendido este grupo esto sin verlos vamos ¿sí? bueno bueno sí bueno me refiero que sí si quieres sí porque hay música pero bueno sí bueno ¿ves por ejemplo nueva partida? no, no, no pero no te preocupes porque no hay tiempo ah mira ahora escogemos una chica escogemos una chica porque la discriminación positiva y todo esto bueno entonces representa que llegas al colegio y te encuentras pues con conflictos que es lo que tiene la cosa dice bueno bienvenido marcados símbolos de bueno bueno ahora va un poco lento pero sí espera ¿y por qué no sale el minimapa Leticia? toda la vida teníamos un minimapa ahí sí espera espera ¿y dónde está el minimapa? ahora se ha ido el minimapa no sale pero tiene que salir ¿verdad? sí tiene que salir sí entonces bueno sí bueno bueno pero lo que es raro es que no no salga sí no entiendo porque antes salía bueno sí sí bueno no da igual no no porque tampoco es una cuestión de tiempo Leticia quiere bueno la idea es que ella se va encontrando con conflictos a ver qué raro eso sí creo que es por la proyección yo creo que sí bueno la idea es que se va la idea es que ella los chicos saben jugar muy bien con esto porque se parece a los no no tiene nada que ver no tiene nada que ver ni con el Minecraft ni con el Call of Duty ni nada de todo esto pero ellos se manejan muy bien y les gusta y se entretienen lo encuentran pesado un poco aburrido que es muy claro que me refiero que no es un videojuego porque cuando a ellos les dices vas a jugar a un videojuego ellos se creen que en cambio si dijéramos es una aplicación interactiva lo verían quizás mejor porque ya no los esperarían el Minecraft ni nada pero bueno si les gusta se lo pasan bien además cambian ya no es el libro y esto se lo pasan bien y luego es bueno tener este proceso colgado en la pared y decirle no pues a ver Miguel ¿qué pasa? pero no estamos hablando del proceso ¿por qué no lo has hecho? me refiero que decirle a ver Miguel no has hecho el proceso ¿te importaría tú que sabes cómo funciona resolver el conflicto que acabamos de tener utilizando el proceso? me refiero que si ya lo tienes colgado ahí pues ellos practican cada día esto y es fácil porque facilita el trabajo al profesor al maestro y el alumno pues es diferente es un recurso diferente y el maestro también se ve un poco hablando claro obligado a actuar así esto marea un poco sí pero es lo que hay claro porque enseñarlo es fácil pero también claro cuando tú haces de modelo pues tienes que decir pues ahora me estoy enfadando y prefiero salir fuera y volveré a entrar y cuando entre espero que no tenga que continuar enfadada e intentaré utilizar estas estrategias para la gestión emocional y explicaros que que me ha sabido mal lo que estáis haciendo ahora porque entiendo que la división por dos cifras es difícil pero hay que enseñarla y me gustaría que pues prestarais atención porque cuanto antes acabemos mejor no sé hay que claro hay que utilizarlo también como modelo ¿no? bueno ya nada más que Leticia si no ya me despide gracias aplausos 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 aplausos